los estanques que no sean ahí está, y aquí está uno escondido y ahí está otro por ahí y por ahí está el chango sacándose las pulgas bueno no se crean, no tiene pulgas pero ya ven como son ellos que se están ahí, este es pulgando que se están expulgando ahí ellos ay vean por acá está una ardilla una ardillita, y miren ay por aquí, por aquí, por aquí, aquí ahí está la ardillita, está comiendo ay ahí está otra esta otra no me había fijado esa otra ardillita y por acá está una giro poquito y aquí está una garza, creo se llaman garzas, o a ver, díganme ustedes cómo es el nombre de esta ave ahí está mi pariente, vean ay no no se crean pero vean, es muy bonito aquí el zoológico de Guadalajara, pero ese sí pues hay que llevárnosla con calma para poder disfrutar ahorita todavía nos faltan unas cuantas partes para subirnos es que vamos empezando y no me había fijado, creo que está una iguana por allá por ahí, por ahí, por ahí, por ahí están las iguanas, creo que se llama iguana ay no sé pero está tomando el sol y ahí todavía siguen las las ardillas, vean ahí están las ardillas ellas están comiendo y pues acá mi pariente todavía sigue sacando las chingas no se crean, eh creo que nada más está uno no se ven más no se ven más chinguitos no, no se ven más me gustaría alimentar alguna ardillita pero pues no creo que se pueda porque vean ahí está el agua y tienen que pasar todo eso y él ya se paró anda dando la vuelta el chango changuito 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 y con este amigos con este papelito pues yo lo presentaba y pues claro me van a dar mi fotografía la fotografía tiene un costo desconozco pero pues yo no la quise y para las personitas nuevas que pues no saben los invito a ver la primera parte de este video del zoológico de Guadalajara también por acá de esta partecita están los comedores vamos ahorita no lo sé dice que se cambiaron aquí se ve el canguro ahí anda una ardillita vamos a ir lejos de aquí cerca de allá vamos al tren aquí a la calzada de independencia de así y así esto es una calzada que vamos a la calzada de independencia yo creo que ya para acá ya no hay nada porque está muy solo vamos aquí y pues aquí está aquí ya y ahí está adultos 100 niños 60 solamente de 13 a 11 años nosotros pues ya nos pasamos aquí así es que pues vámonos de vuelta para abajo y acá está como una feriecita pero para los niños una feria para niños ahorita ya está algo nublado es muy bueno porque ahorita hace rato estaba así harto sol y pues ahorita ya está nubladito ayuda mucho el clima y ya está hasta mejor bueno bueno eso creo yo y eso pienso miren ahí venden nieves raspadas 50 pesos no miren se ven muy antojables pero pues no puedo comer no puedo comer nada frío no por ahora ahorita vamos a no sé dónde no se crean este vamos a al safari o vamos a y no sé a dónde a otra parte se me olvidó del nombre vean aquí está teleriférico vamos a ir al teleriférico y a tren panorámico vamos a ir a un safari vamos que pueda me canse lo bueno es que me traje zapato cómodo y y y y y que más no me acuerdo qué más pero me traje todo mi trinchero bueno nada más la mochila y no piensas nada más la mochila y pues ahí traigo mis cosas y y pues ya dice que el teleriférico está hacia allá el tren también hacia allá y el el safari pues está a este lado amigos así es que pues ahora vamos a tomar la decisión jacolí primero vean ahí dicen la gente la gente más dos en la casa como por aquí por la gente no ni 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 ¡Suscríbete! 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 Aquí es un lodo marino californiano ¡Suscríbete! 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 Vamos a verlo A ver si lo vemos porque hay un... los animalitos ahí a veces no se dejan ver no se dejan la dirección ¡Suscríbete! ¡Voc worry, Joyce! ¡No se dejan que hay una panclazada! ¡Suscríbete! Y por acá estamos, con la suelta, vamos a ver, vamos a tomar el teriférico para subirlos ahí. ¡Mio Padre Santo! ¿Toda la fila? ¿Dónde está la fila? ¿Dónde está la fila? No, hombre, amigos, y luego nosotros pensamos que la fila estaba, pues, no tan larga. Nunca nos imaginamos que, pues, la fila iba a estar hasta mero atrás. La verdad es que sí estaba muy, muy larga la fila para ir al safari y pues nos tuvimos que esperar. Máximo duramos como una hora, una hora y treinta minutos, como por ahí, amigos, no son menos, pero, pues, sí, debes tener mucha paciencia y esperar. Eso sí, la fila avanza rápido, pero, pues, la verdad es que sí, tienes que esperarte y esperar. Nosotros tenemos que esperar así como mil años, porque, ay, no, para ir al safari, pues, para poder esperar tu turno, pues, sí, es un recorrido muy bonito. Te van explicando, pues, ya más adelante ustedes van a estar mirando. Así es que, pues, sigan disfrutando de este video. Hasta el final, amigos. Están como mil años después, vamos a salir de aquí. Ay, bien altísima gente. Sí. Ay, no, bello, mi mano. Para que ya no te vuelvas a subir. Para que ya no te vuelvas a meter aquí al safari. Y, pues, bueno, amigos, si eres nuevo o nueva por el canal y aún no estás suscrito y llegaste por pura chiripada aquí, te invito a que te suscribas, actives la campana de notificaciones, me apoyes con tu like y tu lindo comentario. Yo te lo estaré agradeciendo un montón. Todos, bienvenidos al safari, Mastay, Maracomos, te encuentran el día de hoy. ¿Están listos? ¿No se viajé? Sí. Bueno, están listos. En este momento vamos a caminar la Reserva Africana. Vamos a viajar desde México hasta el continente africano, específicamente en los países de Kenia y Tanzania, ¿Dónde encontraremos la Reserva Macalmara? Dentro de la Reserva vamos a poder encontrar todos los animales que se encuentran en la parte de arriba del camión. Sus nombres se encuentran en español y en su asidio lenguaje que hablan más en África. En nombre de los alumnos, en el canal de Mastay, nosotros formamos parte de la tema Macalmara. Por seguridad, es muy importante que evitemos sacar los brazos del camión, levantarnos mientras el camión se trobo, y para recalarnos de más flores. En el canal de Mastay, nosotros también pasan el petro y medio de altura y son bastante animados. Ahora, ellos podrían atravesar a un león en caso de tener que ver con ellos. Aquí tenemos a Natilo 21. Ellos pasan a migraciones más grandes de su mamá. ¿Y están las cebras de gran? Algunas están embarazadas, pero se van a convertir en mamás. Como esta de ahí, ellas llevan 12 meses para tener a sus bebés. Cuando nos están los bebés, tienen que aprenderse las rayas de su mamá, porque si no se pueden ver. También encontraremos a las aves más grandes y pesadas del mundo, las aves frutas. Gracias a estas características, estos aves no buenos, pero son excelentes corredores. Sus cantas son muy largas y ligeras y tienen dos dedos muy bien desarrollados. Entre las rocas y las montañas, estaremos observando los mejores escaladores en los borregos de Bermen. Cuando están en peligro, apliquen la técnica de quedarse inmóviles como si fueran instalados hasta por cuatro horas. Así pueden como playarse con la naturaleza y cuando están construidos. Vamos a tener que cruzar el río Mar, uno de los ríos más grandes y importantes de África. El terreno es muy peligroso, la corriente es muy fuerte. En la mañana se llevó como tres camiones, así que agárrense muy bien. Mira, allá están los ríos. De uno de los borregos de Bergeria tienen un pedazo muy largo al frente de su pechín y en las patas delanteras, el cual les ayuda a protegerse de las tormentas de arena. Les crece durante toda su vida, en el caso de los machos, pueden llegar a su pechín. Y por si no las conocían, las palomas, ¿verdad? Y coladas aquí en África, para que no se les olvide de conocer. Gracias al río Yamadumara, es que se le da el nombre a la reserva de Masai Mara, también en honor a la tribu Masai. Una tribu muy guerrera que habita a los alrededores de la reserva, son los que se encargan de cuidar y proteger a los espacios animales. La palabra Masai significa parchado o moqueado. ¡Que nos vamos a comer! Desde la derecha se encuentra Andina, Ligua, Belita Bonita y la pequeña Victoria. Son cinco hembras de casi dos toneladas y media. Su piel es muy gruesa, pero su piel es demasiado delgado. También, puestos a los rayos del sol, pero afortunadamente levanto de la piel que tiene glándulas que puede producir un líquido de color rojo y este funciona como un protector solar. No se confiere nada. Pueden ponerle un momento a ver si alcanzan a observarla. Lo más probable es que con este calor se encuentre en el agua, porque ya no puede regular su temperatura por sí misma. Tiene que hacerlo con ayuda de su medio ambiente. Los cocodrilos del Nilo se consideran los segundos más grandes a nivel mundial de seis metros. Y ahora vamos a viajar a la zona favorita de muchos de los visitantes, con el animal terrestre más alto de todos. ¿Sí se acuerdan cuál es el animal más alto de todos? ¡Cuál es la girafa! Aquí las vamos a ver muy de cerca. Ellas miden de cuatro a cinco metros de altura. Pueden regular los machos con el cerebro más alto. Y de colores más seguro que ustedes los van a poder identificar muy fácilmente. ¡Ay, mira la mamá! Vamos a ver quién nos da la bienvenida. De su lado derecho estaba aquí, el macho más alto, guapo y bronceado de esta reserva. Él produce un exceso de melanina. La melanina es la hormona que nos da la coloración de la piel y el pelo. Dependiendo cuánta producimos será la tonalidad. Tiene tan solo seis años y vean su gran tamaño. Cuando nacen, viven un metro con setenta centímetros. Allá enfrente están los tiempos. Pueden ser solitarias o vivir en grupos. La forma en la que ellos se comunican es golpeando su cuello. Bueno, y tiene los sonidos muy bajitos que nosotros los humanos no alcanzamos a percibir. Por ahí está Farajuda, este lado derecho, comiendo rico pasta. También le gusta comer frutas, vegetales y ojos. Allí está Cassandra y del otro lado está Rafaela. Cassandra está embarazada, muy pronto se va a convertir en mamá. Ellas duran quince meses para poder tener a sus bebés. Cuando van a dar a luz, lo hacen de pie, los bebés caen de casi dos metros de altura. No es importante que en los primeros quince minutos los bebés se pongan de pie para evitar a los depredadores. Tienen una lengua bastante larga, la cual mide alrededor de cuarenta centímetros y con ella alcanzan a limpiar sus orejas y su nariz. En la parte de arriba de su cabeza vamos a notar unas pequeñas estructuras llamadas hociconos. Estas les permiten regular su temperatura corporal. Dependiendo la especie pueden llegar a tener de dos a seis botipones, de quince o cuatro especies diferentes de jirafas y las reticuladas suelen ser las más grandes. Y nos falta conocer a Sol, que se encuentra desde el lado izquierdo, la más pequeñita, tiene dos horas. Se la pasa a dormir casi todo el día. Dormen en periodos. Bueno, dormí más o menos cuatro horas en periodos de seis botipones. Aquí tenemos muy cerquita a Kenia, que ya tiene treinta y nueve años. Hoy hasta Shanti, ella tiene treinta y siete. En la mamá de los elefantes, ella es la mayoría de la que se encarga de proteger a todo el grupo, porque se considera que es la más salida. En este caso, Kenia cuida de a Shanti, es como que fuera su mamá. Su trompa es una poción de su labio superior y su nariz, se está respirando a través de él, pero también utilizan para poder llevar el agua y el alimento hasta su boca, darse manos de la de la arena, comunicarse en el lugar. Aquí está Axel, de su lado derecho, es un rinoceronte blanco de casi tres toneladas. Es un animal fuerte, territorial y solitario. No le gusta compartir su territorio y ha intentado voltearnos varios camiones. No se creerá, es muy tranquila, ya está acostumbrada a convivir con nosotros. No tienen buena vista, no ven a más de cinco metros de distancia, pero a falta de un sentido, los demás están muy bien desarrollados. Él no se escucha perfectamente, sus orejas son muy flexibles y tienen un excelente empate. Lamentablemente, se encuentran en peligro de extinción. Las personas creen que su cuerpo no tiene poderes con prodigios, cosmáticos o curativos, pero la odio es que no se ve que es funcional para ellos. Su cuerpo está hecho de queratina, la misma sustancia que nosotros los humanos producimos que también hace el cerebro. Decrece constantemente y lo vas a animar en la corteza de los árboles o también en el rojo. En la corteza de los árboles se encuentra el ave más grande y pesado del mundo. El ave más grande y pesado del mundo, las aves cruces. Van a observar que hay aventurces de dos colores. Entre dos machos, puede grapillar bastante fuerte. Aquí está un guatusi muy cerquita de nosotros. El guatusi es pariente del toro y de la vaca de allá de México. Es el ganado de África y es nuestra moneda de intercambios. Podemos intercambiar los cortes de las dos semillas. Los paracitos de subanazos, de color de subanazos, de color de subanazos, ellos los tienen gracias a su alimento. Se alimentan de plantas, alzas e insectos. Estos organismos tienen de 1 a 4 bebés, superior de gestación entre 3 a 4 meses, pero pueden llegar a vivir hasta los niños de 6 años. Al macho lo vamos a identificar muy fácil. ¿Cómo sabemos cuál es el macho? ¿Qué característica tiene? La melena. La melena, ¿verdad? Esta cadena le ayuda a proteger su cuello porque entre machos van a tener que pelear por el territorio. Entre más grandes que asume, la melena representa un macho más joven, fuerte y saludable. Las leonas no la tienen porque son las cazadoras y tienen que ser muy rápidas y ágiles. Cazan en grupo y se alimentan de la mayoría de los animales que hemos visto en esta reunión. Para no sudar y de esta manera no perder agua. También están algunas cebras de grande, su lado derecho y el antílope cinitarras. Es muy interesante de los antílopes cinitarras que pueden durar varios meses sin beber agua, ya que es donde ellos habitan el agua, sin mis casas. Habitan cerca de las dunas de luna. Y el pequeñito que parece velado es el antílope rana y es el monro de turismo. Ya estamos a punto de finalizar nuestro viaje, vamos. De regreso, es muy importante que las cabanas. Las cabanas son los que se encuentran en el trigo. Las comunidades están en cuenta y en el trigo. Este teléfono es el único que va a ser de las casitas pequeñas llamadas de la tierra, las cuales son construidas por las casas de mi trigo. Con un poco de barro, excremento de animales y con algunas palmas. Vamos a despedirnos como mi trigo levante en uno de sus brazos. Vamos a repetir. ¡Guagherini! ¡Guagherini! ¡Guagherini significa hasta pronto! ¿Dónde están? ¡A la monocracia! Por aquí nos encontramos en otra tienda. Sí, al... De este. ¡Gorra! 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 Por ahí está el trenecito. La verdad es que este... Para el safari se los súper recomiendo porque está... Pues es un aseo muy bonito, la verdad. Súper cordial, muy bonito. Este... Lo recomiendo así... Pero... Aquí están las cosas que les quería enseñar. Aquí está el lentimon y pumba. Aquí les recuerdo. Estoy muy cansado. Estoy muy cansado. Y ya por aquí, amigos, nosotros estábamos haciendo fila para subirnos a la tienda. Vamos al teleférico. La verdad es que pues la fila avanza muy muy rápido y no vas a tener que esperarte las... Las horas, los mil años que nosotros estuvimos esperando en el safari. Pero pues bueno, aquí se vive una experiencia súper bonita porque pues vas apareciendo los animalitos desde arriba. Y pues vas viendo, vas viendo, ¿no? Y pues está muy muy bonito. La verdad es que la súper recomiendo. Ya cuando tú vayas al zoológico de Guadalajara vas a poder vivir esta experiencia tan bonita. Y aquí está el Gorilam de Tierras Bajas. No es lo que yo. Ah, sí es cierto. No, pues quién sabe es que hay animales que no salen. No les gusta salir. No se animan a salir. Como que les da flojera salir, yo creo. A decir, ay, no. De ver a la gente, pues mejor me quedo adentro, yo creo. Ahorita está un poquito brisando. Están cayendo unas gotitas ligeras. Pero pues está fresco el día. La verdad está muy bonito. Hace rato se hacía bastante calor. Pero ahorita como que ya bajó. Pues no bajó tanto la temperatura, pero pues sí está medio bonito. Porque pues se disfruta bastante ahorita como está el clima. Pienso yo, ¿verdad? No sé. Bueno, pues a mí me gusta más este clima. Así es, pues nublado, ¿verdad? La verdad es que pues sí hay bastante, bastante que caminar, que conocer. Ay, no. Yo creo que es tarde, desde aquí, desde la mañana, yo creo. Miren, ahorita ya se empezó a llover un poquito más fuertecito. Esperemos que no me agarre aquí el agua, ¿verdad? Porque no me traje mi sombrilla. Ay, Dios santo. La dejé ahí arriba. Se me olvidó. Bueno, pues no se me olvidó, sino que como yo miré el día muy bonito, pues dije, pues no va a llover, ¿verdad? Pero pues ya se soltó ahorita el agüita, vean. No sé qué animal es el que esté ahí. Por allá va el trenecito. Por allá hay más ganaditos. Pero hoy no, estamos súper lejos. Vean. Ay, 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 estamos de un lado. Nada más que, ay, pues imagínense caminar. Caminar tanto y... Bueno, sí está padre caminar tanto, pero hoy... Si vienes muy bien en las carreras, o sea, las apresas, pues tal vez no. Pero, pues ya que si te quedas, no sé, aquí en la ciudad de Guadalajara, pues supongamos, supongamos, perdón, con unos, que serán unos dos días, tres días, hasta una semana. Yo creo, yo creo, si quieres conocer muy bien y recorrer con calma aquí el zoológico de Guadalajara, pues yo creo que sí. Este, pues se lleva tiempo aquí estar mirando, conocer y, pues, venir a mirar a los animalitos, pues es muy bonito, amigos. Vean ahí, hay hasta ardillitas. Vean ahí, aquí podemos ver los búfanos. Aquí es donde pueden alimentar a las aves. Aquí es donde yo también quería venir hasta acá, pero, pues, ay, no les digo que recorrer en un solo día. Y ya casi van a cerrar aquí. Pues no se puede. Es mejor como así, pues, convener. Conviene, perdón, conviene quedarse... Conviene quedarse más días para poder disfrutar de... Vean ahí, andan los pajaritos, vean. A ver si me sale un acercamiento. Y miren, o sea, ahí andan volando. Y, pues, ya te puedes pasar tú y, pues, este, les puede dar de comer. Y ahí andan. Ahí andan los pajaritos. Ahí en tu cabeza, en tu mano. Y acá están los canguros. De aquel lado, ahí están los canguros. Este sí está inmensamente grande. Vean, ahí están los canguros. Y por ahí se escuchan las guacamayas, olores. Las cacatúas. Entonces, este... Ay, no, ya les digo. Está inmensamente grande aquí. Muy bonito, eh. Muy bonito, la verdad. Aquí el suelo de Guadalajara. Sí lo recomiendo de que vengan a visitarlo. Y pasen un día agradable en familia. La verdad es que no se van a poder... No se van a arrepentir, amigos. Para nada, eh. No se van a arrepentir, no se van a arrepentir. También pueden traer su... Para hacer día de campo. Para hacer un picnic. Día de picnic. Entonces, pues... Por allá es un elefante escondido entre los árboles. No se deja ver. Oh, hay dos. Miren, ahí está el otro. A ver, ahí está. Está bonito. Por allá está el rey león. Vean. Con la mamá de Simba. Jaja. Estoy criando. Ay, no. Me pasó. La verdad. Pero vean, vean, vean. Vean, ahí está la leona y el león. Vean, aquí ellos también. Ay, ay, ay. Vean, ya vamos a llegar a la cima de la belleza, de la chulada, no, hombre. Todo bien verde. Miren nada más qué bonito se ve. Ay, no, no, no. No sé si ustedes pueden ver lo que mis ojos están viendo. Pero es una vista hermosísima, amigos. Hermosísima. Que si ustedes quieren, pues, ver esta experiencia, pues, vengan aquí al zoológico de Guadalajara. No se van a arrepentir, eh, la verdad. No se van a arrepentir, pues, vengan aquí al zoológico de Guadalajara. No se van a arrepentir, pues, vengan aquí al zoológico de Guadalajara. Miren, pensé que no había nadie aquí. No hay ningún animal poe, pero sí, vean. Aquí están los osos. Y bueno amigos, esta aventura ha terminado hasta aquí. Muchas gracias por haberme acompañado. He llegado hasta el final de este video. Pues aquí. Desde el bellísimo lugar del zoológico de Guadalajara. Pues ya nos vamos amigos. Esta aventura terminó aquí. Pero. Espero les haya gustado muchísimo como a mí. Me encantó. La verdad. Terminé bien cansada la verdad. Pero muy feliz. Y pues bueno amigos. Les decía que muchas gracias. Por haber llegado conmigo hasta el final de este video. Espero les haya gustado muchísimo. Y no olviden suscribirse. Activar la campana de notificaciones. Y regalarme su poderísimo like. Que ustedes me ayudan bastante. Vean. Y bueno amigos. Cuídense mucho. Nos estaremos viendo en una próxima aventura más. En un video. Disculpen pero vengo bien cansada. Este. Pero bueno amigos. ¿Puídense? pues bueno amigos muchas gracias nos vemos cuídense muchísimo y pues nos estaremos viendo muy pronto no olviden suscribirse activar la campanita y regalarme el superviario y también comentenme en los comentarios si ustedes han venido al zoológico de Guadalajara y que tal les ha parecido nos estaré mirando nos estaré leyendo cada uno de sus comentarios ahora si pues cuídense mucho nos vemos, adiós ¿de cuál le doy? tengo vainilla con rompope, uva, jamaica, limón, chamoy chicle, cappuccino de vainilla voy a ver la